Los padres de familia y los estudiantes del club de atletas adaptados del Colegio Caldas presentamos un inconformismo con el INDER especialmente porque nuestros atletas no pudieron asistir a la actividad de Cali en las competencias de Cali y Barranquilla por gestiones y por malos de pronto malas gestiones dentro del INDER no les cumplieron a ellos con todos los viáticos para ese viaje nosotros los padres de familia hicimos el esfuerzo en pagar las inscripciones y conseguir los uniformes de los chicos pero el gobierno no nos ayudó es por eso que nosotros queremos que hoy nos ayuden por todas las redes hacer público todo esto en conformismo que presentamos nosotros porque sentimos que ellos tienen la capacidad y tienen todo el entusiasmo para representar bien el departamento pero aún así no han sido apoyados queremos que esto se haga verdad aparte de todo esto pues queremos también dejar muy claro que estos chicos han venido desarrollando un trabajo desde el 2019 ya se han digamos que ellos ya han participado en varias actividades a nivel nacional han traído medallas y aún así a pesar de todo ese sacrificio que ellos hacen porque practican todos los días digamos que el esfuerzo físico y toda la dedicación que ellos han tenido y aparte de eso nosotros como padres de familia también nos hemos sentido un poco vulnerados porque hemos invertido económicamente en ello en las inscripciones, en los uniformes que se les consigue y en las otras actividades pero aún así nosotros sentimos que nos sentimos desamparados por el gobierno no nos han ayudado no ha habido voluntad política por el INDEC en esta ocasión de ayudar